Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bueno, soy Enric Bandrell y estoy aquí ahora mismo en The Netherlands, Holanda, unos días haciendo algunas clases, conociendo también el país, conociendo gente maravillosa. Y es que tenemos una clase maravillosa este final de semana junto con Calpana, una facilitadora de aquí, y va a ser un tema magnífico. Donde todo esto que tiene que ver con estas, digamos, definiciones, con estas realidades fijas acerca de qué es lo que hacen los hombres, qué es lo que hacen las mujeres, qué es lo que se supone que tienes que hacer porque eres un hombre, o qué es lo que no tienes que hacer por ser un hombre o por ser una mujer. Y es que hemos oído un montón de estas cosas desde que hemos nacido, te van diciendo, esto es cosa de chicos, esto es cosa de chicas, no hagas esto. Haz esto otro, ¿sí? Entonces, si observas por un momento cuántas cosas en tu vida las estás haciendo bajo cualquiera de esos juicios o puntos de vista que has oído, y otra pregunta sería, ¿y cuántas otras cosas no te permites hacer porque supuestamente no las puedes hacer? O sea, las tiene que hacer alguien del sexo opuesto o alguien diferente a ti, y hay todo ese juicio y todas estas cosas que están, digamos, limitando posibilidades en tu vida. Entonces, bueno, va a ser una clase en vivo, en Maastricht, también va a ser en línea y va a tener traducción, es decir, la puedes tomar desde cualquier parte del mundo, y va a ser este domingo, día 3 de octubre, a las 2 y media de la tarde, horario de Europa, y va a haber traducción al español, va a haber traducción, va a ser en inglés, pero va a haber traducción al español, al holandés, al francés, al alemán, al rumano, al italiano, al checo, y no sé si alguno más, pero bueno, si estás oyendo este vídeo y entiendes lo que digo, probablemente te interesa el español, y te confirmo que sí va a estar, y puedes venir a eso, a abrirte, a cómo sería dejar de tener juicios sobre ti y sobre tu cuerpo también, la clase es hombres, mujeres y cuerpos, y es cómo sería dejar de tener juicios, dejar de estar totalmente limitado, limitada por lo que dice la gente en este mundo, por lo que dicen en este mundo. Así que bueno, vente este domingo si quieres romper mucho más, y tener mucho más, y romper todas estas tonterías que están ahí. Venga, vamos, domingo, nos vemos, chao chao.